En otro orden, vimos cómo, bueno, el domingo pasado mi comentario fue relativo a la ordenanza 33-2019 emitida por el Ministerio de Educación, una orden departamental que entablaba o daba instrucciones para que se implantara o se comenzara a desarrollar la política de género en las escuelas dominicanas. Entonces, a raíz de, bueno, eso fue a principio de semana, a raíz de nuestros comentarios y de que se fuera desarrollando ese tema en la semana, hubo muchos, se dieron muchas actividades incluyendo la coalición cristiana que está poniéndole, señores, una fecha límite para que se retracten o va a haber repercusiones judiciales. Van a ir ante el tribunal administrativo porque estas son decisiones administrativas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, como decían algunos de nuestros compañeros y amigos, la política de género, como se quiere implementar, en principio suena bonito. Cuando uno lee la orden departamental, cuando uno lee lo que se quiere buscar con una política de género, en principio nadie debería estar en desacuerdo porque lo que está hablando es que se le quiere dar a la mujer el mismo nivel que tienen los hombres en la sociedad y con eso todo el mundo estamos de acuerdo. Lo que no están viendo o lo que no quieren ver y se quieren hacer los locos es que estas políticas son el pie de amigo, han sido la punta de lanza en países, en todos los países que se han comenzado a implementar para introducir otros temas que nosotros consideramos que son mucho más perversos. Son los temas de la homosexualidad y de una agenda LGBTI que está tratando de permear el mundo entero. Y entonces, ante esta imposición, porque es una imposición, a ningún padre se le ha preguntado si quiere que a sus hijos se le imparta conceptos que no van de acuerdo a sus valores morales. Recuerdo hace unos meses atrás que se estaba discutiendo el hecho de que se impartiera la lectura de la Biblia y aquí hubo diputados que se negaron y que decían que no, que el Estado debe ser laico. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho de decir qué se les va a enseñar a nuestros hijos. A la Biblia no se le puede enseñar que son, que para nuestro entender, trata los valores morales verdaderos que debe tener una sociedad. Pero no podemos discutir o no podemos oponernos a que se le enseñen sinvergüencerías, que se le enseñe que la homosexualidad es algo normal, que el concepto de familia como género, eso debe ser cambiado, que un hombre puede sentirse, un hombre llamado José, mañana se puede llamar María. O que una mujer que se llame María porque se sienta hombre tenga que ser José mañana y que nosotros tengamos que llamarle José. Tengo entendido que hay incluso países donde tú puedes ser llegado a multar por tú confundirte. O sea, en la calle yo veo a un hombre y le digo él, ese señor, ah no, pero esa persona se ha identificado como mujer y yo no puedo decirle de esa manera. Es una barbaridad. Señores, nosotros estamos llegando a sinsentidos históricos. Cosa, cosa que quizá algunos no compartan conmigo. Deja ver que la Biblia tiene la razón y que estamos pudiendo llegar a los tiempos finales. Es una relación, es una realidad. Oye, Jonathan, aparte de todo este tema, de esta discusión del género, de género más que nada, las declaraciones de nuestros compañeros del Sol de la Mañana, José Laluz, del diputado, por cierto, José Laluz, han hecho eco en una sociedad donde ya las mujeres están un poco más empoderadas, están empoderadas, y bueno, estas declaraciones han sido tomadas creo que fuera de contexto, porque él se equivocó. Yo creo que la forma, el fondo estaba correcto, Lo que pasa es que José tiene su estilo. José tiene su estilo de comunicar y decir las cosas. Y yo particularmente no creo, porque José Laluz tiene sus hijas, sus hijos son hembra. Sí, sí, lo dice. Son dos hembras que tienen. Son dos hembras que tienen. O sea, yo no creo que José, además es un tigre progresista, porque José es progresista, no vaya a inculcarle a sus hijas independencia, equidad, igualdad. Lo que pasa es que volvemos a la discusión. O sea, tú mencionaste, mire, fue bueno que tú trajeras colación el tema de lo que sucedió con la Biblia en aquel entonces, y lo que está sucediendo con la discusión de género. Aquí hay posiciones encontradas, pero el debate, en vez de ir en una línea constructiva, constructiva, lo que se va a denostar a las otras personas. Ayer, por ejemplo, yo estuve aquí en Sol de la Mañana, en Sol de los Sábados, y estaba la directora de género del Ministerio de la Mujer. Y tú tienes que ver cómo esa joven se refirió a José Laluz. O sea, prácticamente lo insultó. Sin argumentos. Viejo, pero es que para tú defender tu política de género, no puede ser porque el otro te ha equivocado. Yo lo que digo dentro de toda esta discusión, el Estado, el Estado, y el Ministerio de Educación como representante del Estado, en cuanto a las políticas que se van a implementar y que tienden a favorecer a las mayorías. Usted no puede imponer, en un Estado democrático como ellos, ahora si tú me dijeras a mí que es Cuba, tú entiendes que es China, China, o sea, bueno, usted impone, porque el partido es que decide, y eso es lo que se va a hacer. Ahora, en este tipo de sociedades, donde son democráticas, donde tú tienes gente que son elegidas por el voto popular, usted no puede tomar medidas sin tomar en cuenta a los actores principales, porque el Estado no es que engendra a los niños. Claro que no. Y la educación primaria tiene que ser... Son los papás, papá y mamá. Y yo me pregunto, ¿dónde está el papá y la mamá en esta discusión? Tú ve a la ADP, que dice que ahora apoya como... Mi hermano. Factos. Eso, no, porque yo lo que... Mira, fíjate que no estoy criticando el tema de Génez, no lo estoy criticando. Yo lo que te estoy diciendo, ¿dónde están los actores fundamentales? Que son los que deciden cuál es el tipo de educación que yo le quiero a mi hijo. O sea, yo decido, si quiero tener a mi hijo en una escuela pública, si quiero tener a mi hijo en una escuela católica privada o en una escuela adventista o cristiana privada, o si lo quiero tener en un colegio laico privado. Entonces, yo como papá, con mi cuarto, una decisión mía, mía, yo. Entonces... Pero también los que tributan en las escuelas públicas tienen derecho a decidir. Entonces, que es el detalle, porque hay un pago indirecto, que es el de los padres. Entonces, tú tienes un ADP, un ADP, mi hermano, que dice, sí, que hay que... Fíjate, volvemos a lo mismo. No estoy hablando, criticando, que si es bueno o si es malo lo de equidad. Yo lo que te estoy... Está malo, pero continuamos. No, yo lo que estoy diciendo aquí, que quiero dejar claro, es que lo fundamental en esta discusión y a lo que hay que preguntarle es al papá y a la mamá. Y la ADP, usted, que preside la ADP, señora. Guante, apellido Guante. Sí. Xiomara, usted lo que tiene que dedicarse a que esos analfabetos, profesores que usted tiene ahí, que tú, el que no sabe qué hacer en su vida, se mete a profesor y que gracias a ese modelo de profesor que tenemos ahora con tanta deficiencia, que queda demostrado en todos los videos que andan circulando en las redes sociales que no tienen autoridad sobre los muchachos. esos maestros, esos maestros que no saben leer, que tienen, que tienen, que son analfabetos funcionales, la gran mayoría de esos maestros. Usted lo que tiene que es sentarse a fortalecer esos maestros que están ahí, que gracias a ellos, esos muchachos no conocen ni de igualdad ni de equidad porque no tienen capacidad formadora en las aulas o yo, si un maraguante. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa.